hola qué tal mi gente bienvenidos a su canal de cripto monedas de finanzas de juegos nft y todo lo relacionado con el mundo cripto bueno gente yo ya les había comentado que nosotros nuestra misión es siempre tratar de ayudar en lo más posible a las personas que sean también muy muy agradecidas con todo lo que se está haciendo dentro de la comunidad que hemos estado manejando aquí de pixel en español bien y como pudieron ver en el título la descripción de este vídeo hoy les quiero mostrar un pequeño mini sorteo que se va a hacer aproximadamente dos días el sábado 2 de diciembre para que ustedes puedan ir y participar es muy simple es muy sencillo lo que tienen que hacer se van a sortear 10.000 berries para el juego de pixel esto más o menos al día de hoy son unos 10 dólares a lo que está el berri hoy y cómo va a ser la mecánica de este sorteo bueno los 10 mis berries no se van a pasar dentro del juego de pixel porque muchos de ustedes creo que son free to play entonces no se pueden pasar dentro así que simplemente se les va a pasar por fuera es decir a través de la ronin la persona que sea la ganadora de estos 10.000 berries simplemente me pasa la ronin a mí y yo le envío sus 10.000 berries listo entonces vamos a ver cómo participar súper rápido aquí en el disco hemos estado hablando sobre este sorteo que se va a hacer un mini sorteo aparte de los dos pases vía y pique ya tenemos fecha de sorteo para que vayan también y miren esos días bueno entonces primero que todo tienen que subir una foto al canal de fotos que lo tenemos aquí sí en donde se muestren que ustedes están farmeando en la lan 25 33 tienen que subir su fótico listo su fótico importante aquí como les estoy diciendo en el enunciado esperamos que sea mucho water mint también yo sé que todos ustedes están haciendo el pop berry para hacer el tema de las cervezas pero se les abona que también siembre muchísimo water mint listo ahora acá hay algo adicional a este pequeño sorteo la persona que más farme water mint en la lan 25 33 se va a llevar otro pequeño una pequeña sorpresa adicional es decir que vamos a sortear los 10.000 pero adicional a eso la persona que tenga más water mint farmeado se va a llevar una sorpresita pequeña sé que le va a gustar listo entonces no vendan su water mint acumulelo en estos dos días que quedan no lo vayan a vender listo por supuesto tienen que dejar like y comentario en los últimos tres vídeos del canal ahora si quieren hacerlo en más vídeos uno dos tres y más para allá no se me importa háganlo también y dejen su comentario listo y por supuesto estar suscrito al canal de youtube acá también deben subir la foto porque les pido que suban la foto bueno porque resulta que a mí el canal de youtube no me permite a mí ver todas las personas que estén suscritas al canal sólo me permite ver a algunos que tienen su perfil público el resto no listo y por supuesto el día del sorteo estar en la lan y estar activo en el disco si es decir el sábado 2 de diciembre la hora bueno la hora la estoy coordinando la estoy pensando bien a qué horas vamos a hacer este sorteito el sorteito lo vamos a hacer a través de discos listo vamos a ver si abrimos un canal de voz lo que sea y ahí vamos a hacer el sorteito bueno mi gente esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo recuerden vaya chequen las últimas noticias que les nos trae pixel ya saben todo lo que tienen que hacer a través de el moca verse si no lo saben si no lo saben por aquí muy amablemente yo no tengo ningún problema con esto otro creador de contenido otro youtuber hizo un videito explicando todo esto creo que muchísimo mejor de lo que yo lo podría explicar así que vayan y chequen lo también listo mi gente y recuerden que estamos sorteando los dos pases día y para dos de los suscriptores del canal que también estén acá en disco ojo ojo que yo tengo muy buena retentiva de quiénes son los que están participando acá hay 28 en línea tenemos 69 desconectados así que ojo con esto porque los que estén así no van a participar listo mi gente esto era todo lo que les quería presentar por este vídeo nos vemos un próximo vídeo y chao chao